Ortiz, gerente general de Tropicana Fruit Farms Inc., nos explica que la cosecha de frijol no está tan bien, ya que se ve afectada por falta de lluvia en algunos sectores. La formación primaria que tenemos en este momento en el ciclo de postrera no es tan buena, porque tenemos ahorita una, o estamos pasando un tiempo de alto y bajo respecto a la lluvia, pero lo importante es que las áreas establecidas hasta hoy son igual y similar a las del año pasado, a pesar que en el país se ha ido mucha gente, pero sabemos que en este caso la mano de obra para los granos básicos, y específicamente para el frijol, sigue siendo la familiar. Entonces la recolecta y la limpieza que se hace sobre este cultivo recae después en el padre, recae en los hijos, recae en los tíos, recae en los niños, entonces no tenemos problemas, ¿verdad? En este caso el frijol. Hasta el momento veníamos bien con el ciclo vegetativo en algunas zonas, ¿verdad? Pero en otras zonas ha dejado de llover y esto ha creado algunos problemas en cuanto a la humedad del suelo, y la semilla se ha venido, ya estaba nacida y se ha venido un poco entristeciendo, y esto ha perjudicado grandemente, pues que con la temperatura afecte la maduración. Y también en otras zonas que se sembró, que se resembró, también la semilla sufrió un estrés, porque la temperatura del suelo no estaba apta para recibir la semilla, y esto también nos ha traído problemas. Estos problemas que hemos tenido ahorita en la cosecha postreira, el frijol ha sido en algunas zonas, no en todos los lugares que estamos cosechando, específicamente en la zona de Quipula, San Ramón, San Dionisio, La Dalia. Creemos que ahí íbamos a andar con un promedio más o menos de un 50% de pérdida, ¿verdad? Se espera para el 16 de noviembre el precio del frijol baje a unos 1.200 córdobas el quintal. El problema es que ya no hay frijol en bodega. El poquito frijol que hay ahorita está en manos de las personas que por cualquier motivo guardaron, y que son gente que aprovechan estos nichos, aprovechan este periodo de un mes, de 20 días, que no hay frijol, que el productor ya no tiene frijol. El productor lo más que desde hace un mes se quedó sin grano. Entonces este tipo de persona que tiene el tipo de frijol aprovecha este momento para sacarlo, y eso lógicamente pues encarece la cadena, a tal punto pues que en las pulperías están hasta 35 córdobas el quintal del frijol. Pero esperemos que después de ya del 15 de noviembre esto tiene que bajar rotundamente. Para Noticias 12, Nora González. Gracias.